Sí, se hacen presentes en el momento justo, porque en realidad es de beneficio para toda la comunidad lo que traen. En nombre de toda la comunidad les agradecemos la acción que han tomado para poderse acercar y no dejarnos, porque eso es lo que necesitamos. Nos agradecemos al alcalde que se ha acordado de nosotros, y que nos ha mandado esta ayuda y que muchos estamos necesitados. Entonces, le agradecemos mucho y yo le pague por esta ayuda que he hecho. Le agradezco bastante, le agradecemos todo. Mi familia está agradecida porque se ha acordado, no los ha dejado abandonados, sino que ha venido y nos manda esta ayudita. Gracias.